Timargo Antonio Arton. Estamos graduando en este evento un total de 70 actores voluntarios en convivencia comunitaria, entre ellos promotores y mediadores comunitarios. Correcto, se está realizando la certificación de horas de voluntariado a 30 voluntarios, de que ellos han estado realizando diferentes actividades desde 2015 a la fecha, y entonces estamos entregando el certificado de las horas de voluntariado, que ellos han trabajado un total de 3.000 horas, beneficiando a diferentes personas en las diferentes comunidades de San Pedro Sula. Sí, bueno, ellos son procedentes del sector de Chamelecón, de la colonia de San Isidro, San Antonio, Lempira, verdad, también de los bordos del municipio de Boguerán, Guadalupe, Santana, Dixi, Gavión, que ellos han estado realizando una promoción, verdad, de una convivencia pacífica en sus sectores, a través de charlas, capacitaciones, talleres en la comunidad para beneficiar, verdad, evitar de que los conflictos de convivencia terminen en violencia. Vamos a la señorita Hilda Rosana Peralta, en representación de los promotores de convivencia.